La Biblia, ok, aquí estamos haciendo cierto procesamiento, el modelo que nosotros construimos es un modelo de caracteres, entonces el número de caracteres diferentes que se encuentran en la Biblia es de 85 y hay un total de casi un millón de caracteres en la Biblia, como en esa relación de la Biblia es de la Biblia. Aquí lo que estoy haciendo además, que ahorita lo vamos a usar, es construir unos índices que me permiten transformar un carácter en un número, que es un número que va a tener 0 hasta 84 y el número de carácter, ok, muy bien. Esto es un ejemplo, digamos, de segmentos de la Biblia. Entonces, así es como se realiza. Esto es lo que les decía, por ejemplo, cosas como esta, fíjense que los versículos están numerados. y eso es lo que les decía. Entonces, si bien tiene una estructura bien particular, le ponemos acá en Mateo 12, y eso por lo que vamos a organizar un texto, un equipo de vocabulario que se tiene dentro de todo esto. Aquí el reto es complejo, porque nosotros vamos a hacer un modelo de lenguaje, pero no a nivel de palabras, lo que vamos a hacer a nivel de carácter. Entonces, vamos a tratar de construir un modelo que haga una secuencia de carácter que sea capaz de predecir cuál es el carácter que viene a continuación. Entonces, eso hace que el modelo sea más complicado. ¿Qué tiene que capturar el modelo? Bueno, tiene que capturar muchas cosas. Tiene que capturar, por ejemplo, lo primero que tiene que capturar es la morfología de las palabras. ¿Cómo se llama palabras? Porque hay letras que, por ejemplo, tiene sentido combinar, por ejemplo, la L y la I, pero hay otras que, por ejemplo, en el español no se combinan. Por ejemplo, la C es una P, o sea, no, no existe una palabra que tenga eso, sí. Bueno, tal vez sí, o la P es una C, tal vez no. Entonces, eso es algo que tiene que capturar el modelo. Pero no solamente tiene que capturar eso, sino también tiene que capturar ya no solo a nivel de cómo se conforman las palabras, sino los signos de puntuación, los espacios, cómo unas palabras que tienen sentido que vayan a continuación de otras palabras, la forma, el diálogo, otros elementos, por ejemplo, acá como los números, los cambios de línea. Aquí en este modelo se está teniendo en cuenta todo eso, cambios de línea, signos de puntuación, pines, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, digamos que ese es el reto. Muy bien. Bueno, la red que vamos a utilizar es la siguiente. Esto que aparece acá, como cajita, bueno, tenemos, esta es una red que lee un carácter a la vez. Ese carácter, entonces recuerden, en este tipo de modelos, tanto de Board2V como en estos modelos recurrentes, se representan también por un vector, es decir, una representación institucional de esos caracteres. Eso, generalmente, es más sencillo hacer, es decir, la forma, digamos, explícita es arrancar por un vector donde la hacha se representa por un vector de 85 posiciones, donde la posición con la subvenida de la hacha tiene un número y en el resto un cero, y eso se multiplica por el vector de pesos. Pero, desde un punto de vista programático, es mucho más sencillo tener una tabla donde tengo una representación de los 85 caracteres, y cuando llega la hacha, pues voy y busco en esa tabla la línea correspondiente y se abre la representación. Y eso se llama un cartel, pero los modelos también aprenden esa representación que está en el cartel. Los cuadros que aparecen ahí, donde dice group, es efectivamente uno de los modelos que vimos de las redes recurrentes. Entonces, todos los modelos que nosotros vimos, y todas esas cajitas con los compuertos y todo esto, era una sola neurona. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos son varios de esas neuronas y además tenemos dos capas de los dones. Digamos, en el modelo de la nueva moneda vamos a tener una capa de 256 y una segunda capa de 256. La salida de este modelo, entonces, alimenta una capa de salida donde vamos a tener un sol más, recuerden que aquí discutimos el SOSmax, entonces un clasificador, son 85 neuronas de salida, donde la salida se interpreta como una distribución de probabilidad que me dice cuál es la probabilidad del siguiente carácter. Después del carácter que ha visto, de la secuencia característica que ha visto hasta el momento dado. Ok, muy bien. Ok, esta es la forma como se construye el modelo en teatro. Es como para que se hagan una idea. Entonces, acá por ejemplo, recuerden, la primera parte es el lucatel, entonces, acá le digo que voy a tener un lucatel para la primera parte, que es el tamaño del lucatel y el tamaño del caucario, entonces es el lucatel. Ok, después, entonces, lo que hago es, ese report que aparece ahí, es el hecho de que efectivamente hay información que yo utilizo, pues para, tanto para los, para las cuentas, como para las unidades ideales, entonces, además de lo que estoy diciendo, es que, eh, te entongo como, como, como entrada, eh, uno, eh, 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 este, es que en bed, sabes que esa tiene la distribución de, 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 de entrada, es porque esto se va a portar con el lucatel. Entonces aquí están las reglas, las unidades de NUM, las que hay en el RECORMENT, entonces aquí lo que se va haciendo es definir cada uno de los elementos, entonces después de esos elementos hay que conectarlos, aquí simplemente se puede definir cada uno de los elementos y esto es definir unas conexiones. Entonces aquí entonces ya le digo, estos son X de entrada, ya son las salidas, entonces el NUM me toma la entrada y me produce el embed, entonces el embed y aplico el port, es básicamente como duplicar esos datos y eso se va para la linea de los gates y el linea de los gates se va para el gru, el gru 1 y la salida del gru 1, entonces se maneja con el gru 2 y así sucesivamente hasta que finalmente llegan a salir, entonces esto es como una forma programática de ir definiendo las capas y conectarlas, ¿ok? Muy bien. En este tipo de modelos entonces yo tengo que definir una función de costo, entonces aquí lo que estoy diciendo es utilizar el PROCED, que es lo que generalmente se utiliza el CONSORMATS, pero puedo utilizar las funciones de costo, ¿ok? Y con eso construyo mi modelo, entonces mi modelo podemos pensar el modelo como si fuera un grafo, entonces un grafo que presentaba una manera programática, que le digo que entra, como se va procesando a través del modelo, que sale, como se calcula la función de costo. Y con eso entonces ya puedo construir mi modelo, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo que yo haría inicialmente con un modelo construido de esa forma es cargar datos de entrenamiento y entrenarlo. Aquí no vamos a hacer eso, efectivamente esto sí requiere recursos computacionales, KPU para hacer entrenamiento, pero lo que vamos a hacer es cargar el modelo que ya está preentrenado, sacar los parámetros y ponerlo en el modelo que acabamos de ir. Entonces aquí lo que estoy haciendo es cargar, entonces aquí lo que estoy haciendo es cargar ese modelo, que es este que está acá. Entonces es un modelo que está preentrenado, están los parámetros, esos parámetros los vamos a usar para actualizar los parámetros del modelo que acabamos de definir, ¿ok? Y eso, eso que definimos, todas esas capas que definimos, lo interesante de Teatro es que con eso Teatro reconstruye un grafo, es decir, es un grafo en la red neuronal y ese grafo es el que finalmente me computa tanto cuando yo hago propagación hacia adelante, es decir, ya tengo los parámetros y quiero predecir, pero también cuando estoy haciendo entrenamiento. Y lo interesante es que Teatro lo haga de esa manera, es que él tiene una representación simbólica y con esa representación simbólica puede hacer varias cosas. Una, él puede identificar paralelismo en esa red neuronal que me permite, por ejemplo, disfrutar de manera eficiente utilizando ya sea múltiples costos, si lo hago en CPU o utilizando DPU. Y el otro elemento interesante es que, por ejemplo, para calcular la función de costos, yo tengo que calcular el gradiente, pues resulta que ya no lo tengo que hacer de manera explícita, es decir, yo no tengo que programar para propagación, sino que Teatro es capaz de coger el grafo en el red neuronal y automáticamente hacer una función que me calcule el gradiente de manera muy eficiente. Entonces, acá para que se hagan una idea, este es el grafo que me genera Teano, de esa red que acabamos de definir. No se alcanza a ver, pero bueno. Entonces, esto es lo que internamente me está representando Teano, me construyó Teano, para la red que acabamos de ver, ¿ok? Entonces, sí, es un modelo relativamente grande. Bueno, no es tan grande, pero pues cuando se construye, pues Teano hace lo que tiene que hacer. Entonces, pues, se ha bastante grande. Y esa es una de las ventajas de usar un framework como estos. Es decir, que automotiza todo este proceso y es capaz de acumularlo de manera muy eficiente. Muy bien, aquí con esta función, ustedes lo pueden hacer cuando estén jugando en el taller con eso, pueden imprimir su gráfico, así que no pueden aparecer ahí, ¿ok? De la función que acaban de definir. Muy bien. Ok. Bueno, entonces, ya tengo mi modelo entrenado. Entonces, recuerden, mi modelo entrenado es un modelo que me toma, es un modelo lenguaje. Entonces, si estuviéramos a nivel de palabras, entonces, el modelo lenguaje haría, yo tomo desde la palabra 1 hasta la T-1, ¿cierto? Y con más cerezas predigo la palabra T, ¿cierto? Con más cerezas predigo la palabra T, la que está en la posición T. Entonces, este tipo de modelo, entonces, si yo puedo hacer esto, entonces lo que yo puedo hacer es, a partir de esas probabilidades condicionales, generar texto automáticamente. Pero recuerden que aquí no lo estamos haciendo a nivel de palabras, sino lo estamos haciendo a nivel de carácter. Entonces, básicamente, la idea es la siguiente. Si yo tengo un texto de este estilo. Por ejemplo, si tengo, no sé, una palabra típica, me parece que es la vida. No sé. Muerte. ¿Cuál? Muerte. ¿Muerte? Bueno, por ejemplo, no sé eso. Muerte. Entonces, si yo tengo un muerto, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo que yo haría con este modelo es mirar cuál es la probabilidad del siguiente carácter, dado que los carácteres que tengo son M, U, E y L, ¿cierto? Aquí están los índices al revés. M, U, E y L, entonces, ¿cuál sería la probabilidad del siguiente carácter? Entonces, esto realmente me va a dar una probabilidad para cada uno de los caracteres posibles. Aquí voy a poner solamente los alfabagados. Entonces, no sé lo que es el siguiente. Para los caracteres alfabagados. Para todos los caracteres, entonces, A, B, C, D, etc., etc., Entonces, esto sería W, y esto sería la probabilidad de W, dado esto. Entonces, para A, me dirá que esto es 0.01, para B 0.... Bueno, de hecho, esto también se ve más grande, 0.05, para esto 0.003, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, por acá para T también me va a dar seguramente un valor alto, 0.06, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo puedo generar esto? Entonces, como yo tengo esta distribución de probabilidad del siguiente carácter, entonces, una cosa que puedo hacer es simplemente escoger el máximo, ¿cierto? Entonces, al escoger el máximo, entonces, habría que mirar aquí de todos esos que están acá, cuáles son los que tienen el máximo valor, y ese es el que pongo a continuación. Pero si yo quiero darle más variedad de esto, entonces, más bien lo que hago es tirar una... Bueno, más bien, armar una ruleta, con esas probabilidades, giro la ruleta, y claro, la D, la B, la A, 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 la A. Pero entonces, lo que hago es muestrear esto, realmente sería una distribución multinomial, entonces lo que hago es muestrear esa distribución multinomial, y con esos números siguiente carácter. entonces tengo esas dos posibilidades bueno entonces eso es exactamente lo que vamos a dar entonces acá voy prediciendo el siguiente el siguiente carácter entonces y entonces tengo dos alternativas o muestreo de multinomial o escogo de valor mayor ¿cuál me va a dar texto como más variado? muestrear de multinomial o escoger el argumento más muestrear de multinomial claro pues veinte exactamente entonces resulta que lo que voy a hacer en mi modelo es un compromiso entre tener texto variado pero no quiero tener texto tan al azar y entonces entonces texto variado pero pues que no sea errático sino que más o menos se comporte de cierta manera entonces los dos extremos es o texto muy variado que puede llegar a ser rato que sería mostrar o texto muy determinístico que se refiere como sería utilizando siempre la probabilidad máxima eso lo que vamos a comparar pues es una temperatura si la temperatura es igual a 0.5 entonces es como tener una moneda cuya probabilidad de caro 100 es exactamente 0.5 que la mitad de los casos muestreo la mitad de los casos escogo y máximo pero si no voy a variar la temperatura la temperatura es la probabilidad de esa moneda efectivamente pues es una variable binomial entonces si la temperatura es de 0.7 entonces en el 70% de los casos va a ser pues sea de multiformomial y en el 30% de los casos muestreo al rendimiento máximo entonces esa temperatura no me importa la temperatura ¿ok? pues eso es la estadía de muestreo entonces vamos a usarlo vamos a mirar entonces por ejemplo vamos a mirar lo que estábamos pensando a ver que pasa con 9 ¿ok? y aquí vamos a hacer simplemente 10 caracteres menos 5 caracteres y vamos a poner una temperatura de 0.3 ¿ok? entonces dice muerto es decir esto es lo que me generó adicional o con S ¿ok? listo sigamos con la con la con la pongamos bueno vamos a mirar cada vez me va a mirar muerto y aunque siempre muerto listo vamos a subir a la temperatura de esto listo uno uno es decir la es decir la muerto muera muerto pero pienso una cosa muerto ¿no? no se siente ya es nuevo ¿ok? pienso una cosa esto sucede esto sucede con estos esto sucede con estos modelos de esto sucede con estos modelos ¿no? es mi captura de invención que ven a pesar de que eso es una palabra nueva que no existe de todas maneras la morfología eso perfectamente podría ser una palabra en español es decir la T después de la la T después de la la O después de la T hay un ejemplo de conteano y queras en el que pueden componer un libro a partir de un libro de más de mil páginas ¿componer? un libro o sea usted le mete por ejemplo la biblia o le mete yo le metí los libros de Cervantes le metí el Quijote y otro y él le genera todo el libro después de cien iteraciones de cien epops o la cosa claro no aquí es exactamente lo que estamos haciendo es decir aquí podemos generar textos complejos y podemos hacer con cuánto tiempo aquí vamos vamos a arrancar con bienaventurado y con mil a ver qué nos genera ok bueno de hecho no déjenme arrancar con nueve solo por ver que más sigue mirando ok que están a la edad de Juan entonces muertos y conviciosos bueno aquí está ah bueno tengo una temperatura alta y vean lo que pasa es decir si usted unía es decir la estructura es efectivamente lo que usted podría ver en la biblia el tamaño de los parras pues ese tipo de de citaciones que están acá el número de los versículos al principio ¿cierto? pero si ustedes miran claro como la temperatura está muy alta entonces veida no es decir veida es una palabra de gente en español o no pero tal vez si hay palabras que no son y conforme vamos a tener la cantidad tenemos tenemos el texto es un poco más más aquí a los secos si entonces el texto está mejor pero claro cuando uno lee las emociones hay cosas que pueden tener sentido otras que no ¿cierto? sí cosas como esta porque eso suena es un perfecto metodolista en la biblia tiene que reducirlo el tamaño si la bajamos un poco más bueno bueno pues a la misma hora de su discípulo les hablo aquí me quiero ok por ejemplo esto el uso de signos de interrogación signos de palabras que son que son que son que son y aquí empieza a ser el texto más repetitivo ¿cuántas cuántos Epoch utilizó Fabio para entrenarlo? uy no estoy seguro no estoy seguro cuántos Epoch en este modelo particular porque esto lo volvió a reentrenar esto lo volvió a reentrenar John en estos días pero estos son miles de Epoch ¿les hizo varios? ¿les hizo varios? sí ¿para qué le dé el sentido? ¿por qué es la repetición? ¿por qué empieza a repetirse? por ejemplo aquí porque cuando yo voy a la temperatura entonces ya no estoy muestreando en el 10 solo en el 10% de los casos muestreo en el 90% de los casos escobo el macho entonces ¿qué pasa? por ejemplo cuando yo estoy en este contexto ¿sí? aquí donde dice y le digo ¿sí? entonces efectivamente parece que este tiene alta probabilidad es decir dos puntos después de la otra tiene alta probabilidad y este tiene alta probabilidad y en el 90% de los casos estoy escobiendo el tema de alta probabilidad y por aquí lo rompe y le digo que y aquí ya no había sino presentarlo entonces lo que pasó aquí es que seguramente en este caso está escondiendo el macho y aquí en este caso escondió el nuestro hombre y bueno y aquí le podemos poner buenas diferentes cosas por ejemplo el salmo de la familia ¿cuál era? ¿cuál era el elemento? ¿listo? pues bueno deje un poquito entonces esto es salmos entonces piensen que él interpreta como como evidentemente un simple capítulo entonces esta es la forma que lógicamente se ve el simple capítulo y se continúa ok no es que no es el número salmos o salmos pero salmos no sé ya está un poco más de la edad si yo no sé por qué este modelo tiene si ustedes ven la palabra cambia aparece mucho y el ritmo aparece bastante si el ritmo aparece bastante si ponemos aquí un poco más alto bueno esto depende muchísimo de la el tipo de datos con el cual se prevale bueno muy bien entonces esa es la idea hay muchas cosas interesantes que se prevale ahí pero bueno sigamos entonces una cosa interesante es que efectivamente nosotros podemos calcular la probabilidad de un texto ¿cómo calcular la probabilidad de un texto particular? entonces aquí nosotros tenemos la probabilidad condicional entonces yo tengo un texto conmigular el texto conmigular estas serían las los caracteres de texto el cual ya van a cabo en las notaciones que utilizamos ustedes van a cabo los caracteres del texto entonces esto sería W1 W2 son caracteres W3 W4 W5 ¿cuál es la probabilidad de este texto? entonces la probabilidad de este texto W1 etc. hasta W5 es igual a la probabilidad conjunta de yo puedo factorizar estas probabilidades condicionales entonces esto sería igual a la probabilidad de W1 multiplicado por la probabilidad de W2 dado W1 por la probabilidad de W3 dado W1 W2 y así sucesivamente hasta la probabilidad de W2 W4 dado W1 W2 W3 con la probabilidad de W5 dado W1 W2 W3 W4 W2 EU esto es una probabilidad de W1 W4 lo interesante es que efectivamente estos valores estos valores que están acá me los da mi model entonces yo puedo poner el texto y calcular todos estos valores entonces efectivamente con esta función que tenemos acá lo que estoy haciendo es eso, básicamente tomo un texto lo propago con la red neuronal entonces este predil es el que efectivamente me contiene la salida de mi red neuronal y aquí me quedan las probabilidades esto que estoy haciendo acá es la manipulación de esas probabilidades para que al final lo que yo haga corresponda con efectivamente este valor que tengo acá aquí se usan algunas cosas, entre otras estas por ejemplo, esto es el producto de esto si yo calculo el logaritmo de esto entonces esto es el logaritmo de la probabilidad de 1, etc. esto es igual al logaritmo de la probabilidad de w1 más el logaritmo de la probabilidad de w2 y así sucesivamente dado w1 y así sucesivamente entonces, trabajar el logaritmo generalmente es una buena idea porque esas probabilidades son generalmente muy bajas entonces cuando yo calculo el logaritmo me dan números que es mucho más fácil entender y manipular entonces, esto efectivamente, cuando yo calculo la probabilidad de esto dado un modelo, a eso se le llama lightning o de los sin virtud bueno, realmente sí dado esa muestra, ese es el tengo que tengo cuál es el lightning dado un modelo entonces, generalmente se calcula el logaritmo que es exactamente lo que se está haciendo ahí, es eso es decir, en vez de multiplicar sumo que es lo que se está haciendo ahí esas son las probabilidades que me muestro el modelo y por tanto, esto es que efectivamente, esto me devuelve la probabilidad de una cierta el logaritmo de la probabilidad de una cierta cadena entonces, por ejemplo, usted dice busca el análisis que es un texto que efectivamente aparece entonces, si se dan cuenta el logaritmo es menos 35 mientras que esto, que es un texto en inglés entonces, el logaritmo es menos 41 entonces, ¿qué quiere decir? ¿cuál es más probable? es más probable este valor que es mayor que este claro, si yo calculo lo veremos es un valor muy pequeño pero lo que me interesa a mí es poder comparar entonces, ahora, si yo pongo algo como este un texto en la sala es cada vez menos 92 todavía menos probable ¿cierto? y bueno, aquí para abogar un poco con lo que estaba haciendo Felipe entonces, ¿cuál es la probabilidad de Dios? menos Uy, es altísimo ¿eh? y de Linus mucho menos ok ok entonces, eso me permite hacer cosas interesantes entonces, veamos ¿qué cosas interesantes puedo hacer con un modelo lingual? como este entonces, por ejemplo esto lo que voy a hacer aquí es lo siguiente tengo un conjunto de palabras que son hombre, ama, a, el ¿sí? y quiero ver qué combinación de esas palabras es la más probable entonces, aquí básicamente lo que dice fue eso ¿sí? entonces si se dan cuenta bueno, aquí estoy en mi mano eso para que no se nos olvide entonces ah, no, no, sí hay una razón para ponerle menos y es enorme entonces, sí como estaba operando ok entonces aquí me estaba vendiendo excelente porque si puse el menos es para que efectivamente la gente me quede el más probable es el valor es decir menos 28 es más probable que menos 20 entonces esa es la combinación de palabras más probable ¿sí? el hombre ama, a que tiene sentido fíjense que aquí efectivamente la regla que está capturando son también características que son sintácticas es decir el hecho de un artículo es más probable que vaya antes de un sustantivo y no antes de un verbo entonces aquí lo que hace son todas las preguntaciones el hombre ama el hombre ama ama el hombre el hombre ama y así sucesivamente también podemos ver las menos probables estas son las menos probables entonces miren por ejemplo esta es la menos probable entonces ama hombre a él ¿sí? él a ama entonces esa combinación de artículo a aquellos de reposición si es de reposición verbo esa combinación es poco probable entonces efectivamente los modelos del igual me ayudan a resolver por ejemplo si yo tengo un modelo de traducción en el cual yo calcule la probabilidad de que ciertas palabras aparezcan en el texto no traducido un modelo del igual me puede ayudar por ejemplo a encontrar cuál sería el orden más probable de estas palabras ¿ok? muy bien ¿qué otras cosas podemos hacer con esto? ah bueno podemos ver efectivamente morfología entonces veamos esto también son cosas que me calcula mi modelo entonces si yo tengo estas tres letras m, p y 1 ¿cuáles son las combinaciones de esas cuatro letras que son más probables? ¿sí? entonces aquí me parece que la más probable es N o M que quiere decir que la M ante la P aplica sin la vínula M ante la P o estas son las más probables y las menos probables son combinaciones que no se encuentran en el en el en el español por ejemplo P, M o si P, M P, N y también P, N etc entonces todo esto lo que tú les dices bueno lo que no hay bueno muy bien ok bueno esto ya ya lo hemos visto bueno entonces lo que vamos a hacer la parte interesante la deba del taller entonces hay hay tres cosas que quiero que que hagan en el taller pues regresé en el son tres cosas las que vamos a hacer el modelo también que es este modelo que está acá entonces lo voy a bajar y con ese modelo entonces lo que quiero es lo siguiente entonces ya habíamos hecho efectivamente el modelo que me dice cuál es el carácter más probable a continuación entonces lo que quiero es que construyendo una función que me diga cuál es la palabra más probable a una palabra que de acuerdo con ese modelo le da alta probabilidad de seguir la continuación de una palabra larga entonces hay que simular el modelo con ciertos números de caracteres para predecir la siguiente palabra entonces la idea es que escriben una estrategia que pueden creer la función con diferentes ejemplos y pues disfrutan los resultados esta es otra entonces la idea es que ustedes recuerden el juego del arcado perdón entonces la idea es utilizar el modelo de lenguaje que tenemos para jugar al arcado ok entonces en el arcado entonces tenemos sabemos cuál es la longitud de la palabra tenemos algunas pistas en un momento dado algunos caracteres en algunas posiciones pero hay caracteres que no sabemos que no conocemos entonces la idea es darle esto al modelo y utilizar el modelo lingual para que me dé un buen guess de cuál es la palabra que hay que descubrir ok entonces la idea es que efectivamente utilicen el modelo lingual hay que probar el problema combinatorio pero también la idea es que piensen cómo resolverlo con todas las combinaciones que se dan pero básicamente la idea es bueno y la tercera es probar un modelo alternativo que es este que está acá entonces lo que les voy a pedir es lo siguiente la idea es que con el modelo alternativo es decir este es entrenado con otro corpus ustedes también prueben estas dos funciones que construyeron pero lo que vamos a hacer es lo siguiente lo primero que quiero que hagan es que prueben este modelo alternativo ok es decir simplemente lo hagan el código que está también desde el notebook que acabamos de ver y entonces lo encuentren y tratan de generar textos también de este de este de este de este modelo encontrado con otro corpus y pues me digan con qué texto voy a tener el notebook ok entonces por favor miran uno entonces arranquemos una vez ok